Y los temas hermosos de mi compa todos los presentamos esta noche Así es oiga También tenemos música para la gente romántica Este tema también que nos ha abierto muchísimas puertas gracias a Dios En Centroamérica como en Salvador, Guatemala En la Unión Americana Y por supuesto en esta hermosa República Mexicana De la inspiración de Paola de Canini Es para todos ustedes, se llama Arráncame de tu vida Eso sí Te conseguí La luz al sol a medianoche Y te alquilé Un escondite en la luna Es un poema de tu cintura Y tú seguías como si nada en tu rutina Y te uné Enseguir formas para amarte Y desgasté Todas las horas por besarte Y aunque te veas soñando a un lado Sé que existe un mundo en los dos Sé que es lo que te está pasando He notado que te pasas un día y noche Suspirando Y tú eres por mí Lo puedo sentir Sé que alguien me está robando Lo más grande en mi vida Lo más grande en mi vida, tu amor Mi fortuna, la luz de mis días Sé que me estás olvidando Y que estás regalando lo que le hagan mío al sabor de tus labios Es infelible ser libre Ahórrate tu lástima y tus mentiras Y arráncame de tu vida ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Qué es lo que te está pasando? He notado He notado que te pasas un día y noche Suspirando Y tú eres por mí Y tú eres por mí Lo puedo sentir Sé que alguien me está robando Lo más grande en mi vida, tu amor Mi fortuna, la luz de mis días Sé que me estás olvidando Y que estás regalando lo que le hagan mío al sabor de tus labios Es preferible ser libre Ahórrate tu lástima y tus mentiras Y arráncame de tu vida Y arráncame de tu vida Un tema hermoso para todos ustedes Esteban se verá en el pescante Arquíde Al originalito, algo romántico ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video